Muy buenas amigos me llamo PIVATOMO y estoy aquí con una simple aplicación que en verdad les ayudará a acelerar su computadora hasta ciertos puntos donde software lo permitan es una herramienta simple y sencilla no tienen que confundirse ya que esta diseñada para eso bueno en esta aplicación vamos a encontrar con analizar discos, reparar acceso directo o borrar privacidad de experimentar todas estas uno las puede cliquear y sobre todo acelerar el internet en lo personal esta aplicación acelera la limitación que tiene tu internet y te ayuda a bajar el pin ya sea en juego te ayuda a acelerar como ven aquí tu robot se acelera de inicio y utilización profunda del propio Windows a proteger ya que si no son así como yo hardcore que no tienen antivirus también tenemos aquí que podemos descargar otras aplicaciones además de estas como ven destruir archivos y muchas aplicaciones en Mac con esto quiero recalcar que esta aplicación hace los registros por lo menos vamos a limpiar el archivo de basura inicial dependiendo de tu computadora ya sea si la sientes mal un poquito lenta así como ven aquí tenemos archivos de basura y archivos temporales que son innecesarios en nuestro sistema pero yo no lo veo bueno espero que les haya gustado la aplicación y en verdad que le funcione ya que es muy sencilla rápida y en verdad ayuda en el inicio y restauración insuficiente muchas gracias hasta luego